que los platos van a ser totalmente deliciosos es una competencia muy difícil aquí las abuelas y los centenias tienen que competir por el cinturón de la chancleta dorada y cinco mil dólares entonces hola mario hola hana cómo estás muy bien y tú muy bien un gustazo sí muchas gracias por su tiempo un placer estar hablando contigo un placer te encontrar ahí y míchico ahí estamos igualmente igualmente si yo asistí a algunos episodios de batalla de abuelas kitchen como cómo te sientes de estar ahí presentando y qué temas le gustó estar ahí haciendo este papel de a como mediador de las de las abuelas y los participantes bueno te cuento que he tenido otras oportunidades también de presentar pero nunca había tenido la oportunidad de presentar algo de cocina entonces para mí fue loquísimo también como llevar el hilo conductor del programa por decirlo así alguna otra manera me encantó porque tenía tres personajes también en la cocina que me llenaban de amor que me llenaban de seguridad que son las abuelas me encanta como como me llevo con con mi mamá que mi mamá es como una mamá abuela ya tiene 71 años y estar con las tres abuelas ahí en la cocina sentía que estaba como en casa entonces imagínate como que yo estaba en mi salsa yo estaba en el programa estaba dirigido por mí pero me sentía increíble muy afortunado también de que roku channel me diera la oportunidad de dentro de tantos creadores de contenido que existen que me hayan escogido a mí para para hacer el presentador de la primera edición de batalla en abuelas kitchen y nada o sea una locura una locura porque como te digo fue la primera temporada entonces como que desde el primer capítulo todavía no sabíamos que iba a suceder como íbamos a llevar el hilo conductor del programa pero nada desde el minuto 1 súper divertido cocineros les quedan 30 minutos yo contesto ay 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 me voy a desmayar o algo así hola ok con muchísimo gusto yo le digo mario tu mamá que linda que te tiene un regalo de repente pues la abuela dice que llegó un pedido en el mil cosas pasaron por mi cabeza ay cocineros vean lo que mandó mi mamá ay que linda porque entró con algodón de dulce cocineros esto se convierte en una nueva regla tienen que incluir el algodón en sus preparaciones tienen que ponerlo en el platillo y yo ¿en dónde? yo no sé cómo voy a incorporar esto yo voy a inventar algo aquí para ver si da un toque dulzor a esto no sé de hambre no nos vamos a morir algo inventamos los participantes también que son de diferentes partes de latinoamérica y de eeuu también muy queridos todos muy talentosos o sea de verdad es una competencia increíble es un formato muy diferente lo que más me gusta porque uno está acostumbrado a ver competencias de cocina que hay muchos programas de competencias de cocina pero nunca has visto competir una abuela contra un millenial entonces es como ¿qué? o sea ¿qué está pasando? o sea porque hoy en día los millenials pues se las dan de que lo saben todo obviamente por el tema de las redes sociales que se vuelven muy empíricos pero como que poner a prueba como esa destreza de los conocimientos de una abuela que aprendió todo por ella misma a comparación de un millenial que todos los días como que recibe información desde que se levanta hasta que se acuesta una locura o sea me encantó ser parte de este programa ser el presentador y espero que también le guste muchísimo a la gente sí esta parte que me gustó bastante porque las abuelas lo saben ahí porque lo testaron lo hicieron antes y los participantes son más jóvenes están ahí aprendiendo en teléfono una cosa que quería te preguntar ¿cómo huele bueno la cocina ahí? porque a veces tenía unos platos que yo estaba así yo quiero comer eso yo quiero tratar de aprender a hacer eso ¿cómo huele y cómo te controlas con la comida ahí? bueno creo que yo tengo un máster en controlarme con los olores de la cocina mi mamá es una excelente cocinera o sea se pasa es una chef increíble y desde niño siempre como que los olores de sus preparaciones me cautivaron y en la cocina de batalla en abuelas kitchen sucedió lo mismo o sea como que cuando empezaban a hacer cualquier que la sal hasta la cebolla si fuera la cebolla ahí fritándose ya con mantequilla eso ya empieza a oler a bueno se le hace a uno agua a la boca fue difícil controlarse fue difícil controlarse yo a veces como que le picaba al ojo a uno que otro participante a ver si me podía dejar algo por ahí pero obviamente no se podía pero uy no o sea que con las abuelas era muy gracioso porque como que siempre pero déjenos algo déjenos probar porque de verdad dolía muy bueno fue difícil contenerse pero nada yo creo que es una de las cosas divertidas también de este programa que también la gente así no esté oliendo va a poder de verdad ver lo buena que se ve la preparación porque son retos de diferentes partes del mundo retos puertorriqueños que tecmex que empanadas que bueno que una cosa muchas cosas relacionadas con con la parte latinoamericana también entonces la gente lo va a poder ver en todas las preparaciones va a poder ver que los platos van a ser totalmente deliciosos es una competencia muy difícil en aquí las abuelas y los centenials tienen que competir por el cinturón de la chancleta y 5 mil dólares entonces es una buena competencia muy diferente a las otras competencias que estamos acostumbrados a ver y muy divertida también si el premio me encantó la chancleta que eso está demasiado bueno que cuando cuando con él enteraste que hacer una chan y sea un cinturón con la chancleta pero con que te es que pienso a ti de que está la chancleta y bueno también la chancleta ha sido parte de mi vida o sea como que las abuelas también o sea como que eso es representativo de una abuela una buena un buen chancletazo creo que es tan representativo que roku decidió hacer el cinturón de la chancleta dorada porque también es parte de una abuela no sólo la sazón sino también como como te reprenden de una manera muy divertida en el momento en el que me di en el que me di cuenta que era el cinturón de la chancleta de oro de la chancla de oro yo decía como guau o sea es un gran elemento así los 5 mil dólares está bien cool o sea guau se pueden hacer mil cosas con ellos pero como que tener este cinturón también le da como una esencia al programa sabes o sea también recalcamos mucho el talento de las abuelas que sabemos todo el mundo que cocinan delicioso que siempre tienen esa sazón increíble pero que nunca se les había dado la oportunidad de tener un programa donde pudieran competir con sus nietos por decirlo así entonces como que si el cinturón también las abuelas y los participantes son parte clave de cada momento del programa exactamente qué bueno mario es el tiempo que tengo contigo te quiero también deslizar mucha suerte en el masterchef celebrity colombia y ahí estamos vamos a estar ahí contigo contigo ok muchas gracias y nos vemos ahí en las redes sociales un besito claro que sí chao chao si te gustó este video no olvides de comentar, de like y de suscribirse a nuestro canal justo aquí